Para la politóloga María Isabel Campos, las organizaciones políticas han descuidado la educación electoral. El 8 de febrero se celebran las elecciones a nivel municipal. Y una de las cosas que muchos colegas hemos coincidido es que en este proceso los candidatos y los partidos políticos se han concentrado en la publicidad de la figura del candidato, pero han descuidado la parte de lo que es las instrucciones de cómo una persona debe de votar. Al momento de que se descuida este proceso, entonces se pone en juego que el voto realmente se pueda consumar de manera correcta para un candidato. Los profesionales de la ciencia política pronostican que muchos votos serán anulados por la falta de instrucción de las masas. Hay que ver ya con la parte del escrutinio de los votos. Ahí sí hay un gran déficit, porque ni los partidos ni la Junta han podido llenar el cometido. Y pienso que ciertamente es muy posible que haya muchos votos que haya que anularlo por la forma como el ciudadano se va a expresar. El voto preferencial o voto de preferencia es un sistema el cual permite a las y los electores sufragar por el candidato o candidata de su elección de una lista presentada por una agrupación política en una determinada demarcación. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro.